Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este vídeo el día de hoy si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría mucho ya que yo puedo ver qué clase de vídeos a ustedes les está gustando por otra parte si aún no lo han hecho no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube los notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y este paso es muy importante ya que si tú quieres recibir las noticias del club américa que son reales y que no están hechos para vender humo sino con fundamentos con opiniones propias pues aquí vas a encontrar todo eso y no es necesario ver la cantidad de basura que los otros canales quieren vender ahorita porque es casi temporada de fichajes o claro sé que a ustedes les gusta mucho el tema de los fichajes no por nada son los vídeos que más generan visitas en todos los canales por eso es que todos están hablando de fichajes desde que se acaba el periodo de fichajes hasta que empieza si hay canales que lo hacen desde que se acaba el periodo de fichajes ya están pensando para la siguiente temporada es una vergüenza pero yo no hago eso yo siempre le traigo información más confiable de jugadores que podrían venir porque podrían venir y mi opinión de por qué puede llegar o no así que suscríbanse pero ya empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy y es que ahora es el partido de ida de cuartos de final ante monarcas morelia el partido será en casa de monarcas por ende el américa cierra en casa como yo los mencioné en el inicio de la liguilla para que la américa tuviera mejor oportunidad de cerrar en casa los cuatro que estaban peor posicionados tenían que ganar sus partidos se logró ocurrió el milagro que el américa ocupaba y básicamente todos los del 5 al 8 están calificados para la siguiente ronda y es algo que creo yo que es la primera vez que pasa es histórico así que la maldición del 6 también será rota esperemos que la américa quede campeón bueno de eso no dudo pero todo puede pasar en la liga mx no tenemos que menospreciar al morelia lo que le hicieron a león fue fantástico pero bueno ya la américa cierra en casa bueno si necaxa llega a la final no cierra en casa si monterrey llega a la final el américa cierra en casa pero es un rival mucho más peligroso el monterrey que el necaxa así que tiene sus pros y sus contras si monterrey llegar a la final si el américa cierra en el azteca pero tendríamos que esperar hasta quién sabe cuándo para disputar esta final porque el monterrey tiene que ir al mundial de clubes y no me estoy quejando del américa hizo lo mismo en el 2016 en la final ante tigres y nadie dijo nada así que nosotros no tenemos que quejarnos tampoco pero pues creo que a nadie le gusta a mí tampoco me gustó en su momento que el américa en pleno centenario en tuvo que ir al mundial de clubes bueno son oportunidades que no puedes desperdiciar pero si el américa quiere jugar la final de ya y no quiere estar esperando a monterrey la opción sería el necaxa el problema con el necaxa es que si ellos llegaron a la final y el américa llegar a la final al final no sería en el estadio azteca cosa que sería bastante lamentable porque siempre las finales últimamente de la américa cierran en el azteca bueno la última la cerramos de disque visitante porque creo azul son unos arrimados y ellos quedaron más altos que nosotros pero cerramos en el azteca igual y demostramos de quién era la casa pero bueno ya dicho todo este tema las águiles de la américa ya arribaron al territorio de monarcas y trajeron todo el arsenal bueno todo menos renato y barra ya que se ha confirmado que es el extranjero sacrificado esto se confirma ya que no hizo el viaje esto obviamente significa que castillos estará en la banca y si lo escuchaste bien nicolás castillo irá a la banca no será titular como muchos pensaban y dependiendo de cómo se quiere parar el piojo lo más probable es que juegue viñas otra vez de hecho miguel ha confirmado que pondrá la misma alineación que puso ante los tigres todo esto lo dije en una entrevista donde también aclaró por qué puso a viñas y por qué castillo viajó pero no jugó ante los tigres miguel explica que federico viñas estaba mejor físicamente y que el chavo le pidió ser titular porque quería la oportunidad de mostrarse miguel también reiteró en varias ocasiones que lo quería usar desde ya sé cuándo pero no lo podía hacer porque el uruguayo estaba en una lesión en el tobillo y por ende ya no podía jugar y ser tomado en cuenta por el piojo y si obviamente la afición bueno los de ocasión empezaron a decir no porque no lo mete ves que ya no quiere ver lucir a los jóvenes el argumento más tonto que escuchar mi vida los jugadores si brillan con miguel herrera a miguel herrera le va a ir mejor porque va a ser campeón otra vez y le va a abrir más posibilidades es una estupidez así que pónganse más abusados con este tema o como les decía viñas le pidió al piojo ser titular porque quería la oportunidad de mostrarse y vaya que lo mostró sobre lo de nico el piojo dijo que platicó con él y le dijo que no lo quería arriesgar y que prefiere tenerlo al 100 para los demás partidos que arriesgarlo y perderlo para el resto de la liguilla miguel también dijo que hizo el viaje porque sabía que nico quería estar con el grupo cosa que a herrera le gusta bastante del chileno ya dicho esto castillo por fin recibirá su oportunidad pero desde la banca otro jugador importante de la américa que estará presente para este partido es el ídolo guaraní bruno valdés quien fue entrevistado el día de ayer en cuapa y sus respuestas a las preguntas gustaron bueno gustarán mucho esto fue lo que dijo tras ser preguntado si el américa era favorito o no somos favoritos desde que empieza el torneo es un equipo grande donde siempre tiene que estar peleando los títulos y seguir demostrando porque este equipo grande está allá arriba y tiene mucha razón bruno ya que no hay equipo en méxico que da miedo con solo entrar al liguilla el américa bueno al américa nadie lo quiere enfrentar seamos honestos que les dio de primera mano porque no debes especular con el américa en el segundo partido demostraron una pasividad que ante el américa nunca debes demostrar también le demostró a todos los aficionados de ocasión a todos los anti americanistas que por cierto si eres de ocasión no te subas al barco si tú no creas en el américa no te subas al barco solo te lo quiere recordar porque yo te dije que te lo iba a recordar en dado caso de que pasara el américa y créeme que no te lo voy a dejar de recordar nunca pero bueno como les digo el américa entrando al liguilla es una cosa y nunca lo menosprecias y ni digas que no va a ser nada porque quedó en la posición 6 o porque en un partido no mostró esto porque eso es erróneo ahora al ser preguntado por los demás disques grandes esto fue lo que contestó yo opino por mi equipo nosotros somos equipo grande tenemos que estar ahí todo el torneo estuvimos en liguilla pero eso ya acabó ahora quedan dos partidos importantes y fue un dardo silencioso pero venenoso tiene mucha razón los equipos grandes siempre deben de estar en la pelea por el título los demás disques grandes no están en la pelea por el título los demás no importan ustedes qué opinan de las palabras de bruno valdez pero bueno antes de seguir con las demás noticias que les tengo el día de hoy les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado y ese es obviamente one football es una aplicación donde podemos ver todas las noticias de todos los equipos del mundo ya sean noticias de rumores de fichajes horarios estadísticas minutos al minuto todo lo que tú quieras aquí lo vas a encontrar y la primera noticia que nos tienen el día de hoy es sobre el horario que ya puedes ver del morelia contra el américa y pues como el partido es hoy y si no vas a poder verlo pues vas a poder estar al pendiente de tu equipo porque aquí te van a tener el minuto a minuto junto con estadísticas del partido para que veas más o menos cómo va el partido y la segunda noticia que nos tienen el día de hoy es sobre marcelo y hazard quien el madrid ya ha confirmado que están lesionados ambos pero bueno si ustedes quieren ver estas noticias completas abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y las lean y también le voy a dejar el link de la descarga para que vayan y bajen esta aplicación que es totalmente gratis pero bueno hablemos del tema de alan franco ya que es un tema del que se está hablando mucho para los que no sabían la directiva del independiente está en méxico para negociar con otros equipos y con el américa por varios jugadores de ellos y también por la deuda con las águilas se dice que para bajar la deuda los de avellaneda proponen franco y recibir dos millones de dólares esto a la américa no le gusta ya que sólo quieren que les paguen pero si están interesados en el jugador ya dicho esto el representante de alan ha dicho que el mismo jugador confirmó que franco tiene ganas de venir a méxico y jugar con las águilas y esto no no es ningún humo no es mentira esto si pasó esto fue lo que dijeron franco si quiere venir a la américa porque está con ganas de crecer ahora esto ya pasó una vez recordemos que el cacu romero en varias ocasiones le tiró guiños a la américa le dijo a su representante que dijera que quiere venir a la américa para presionar a su equipo de dejarlo ir el problema es que los jugadores quieren llegar pero los clubes quieren pedir más dinero y el américa no es tonto no es el idiota de nadie el tema de franco es este si mal no recuerdo por cecilio y silvio se debe 5.5 millones de dólares la fifa ya indicó que el independiente es culpable y que deben de pagar el independiente aparte de esos 5.5 millones de dólares pide 2 millones extras para saldar la deuda bueno si no me entendiste ellos deben 5.5 millones pero aparte de eso quieren 2 millones para ya saldar la deuda los 2 millones se agregarían a los 5.5 millones de deuda por lo que en total el américa estaría pagando 7.5 millones de dólares por alan franco de entrada no suena mal porque dice son sólo 2 millones y ya saldas la deuda pero no toma en cuenta que son 7.5 millones porque el independiente no ha pagado los 5.5 que debe de los dos jugadores cecilio y silvio y básicamente es 2 millones más dos jugadores por alan franco la verdad es que es una burla ya tomándolo en cuenta y viéndolo bien romero tiene dos años me parece que se fue de la américa y cecilio se fue hace ya casi un año o sea ellos tienen tres años con dos jugadores que no le han pagado a la américa así que es entendible que las águilas quieren el dinero esos 5.5 millones que se le debe al américa podrían ser usados para comprar más jugadores no es poco dinero 5.5 millones de dólares le deben al américa más 2 millones quieren 7.5 millones de dólares los dos jugadores que le deben al américa por un jugador como alan franco que si es bueno tiene mucho futuro pero son 7.5 millones de dólares eso no es poca cosa con 5.5 millones de dólares te puedes ir al extranjero y traerte un jugador de mucha más calidad o si te gusta ese número puedes ir a con arturo vidal puedes agarrar gratis cuando se le acaba el contrato con el barcelona y esos 7.5 millones de dólares se lo puedes dar como sueldo así que es una burla lo que quiere hacer el independiente con esos con ese dinero ojalá que la américa haga lo que es mejor para el equipo si ellos creen que es lo más conveniente saldar la deuda que es básicamente dos jugadores más dos millones de dólares te lo pongo en contexto silvio al américa le costó 10 millones de dólares cecilio costó por ahí unos 7 8 18 millones de dólares por ambos jugadores así que es una burla que el independiente esté pidiendo 7.5 millones de dólares por alan franco cuando ellos son los que deben el dinero y si obviamente no están pidiendo 7.5 millones pero como ya se los expliqué miles de veces deben 5.5 millones de dólares más los otros 2 millones extras que están pidiendo para saldar la deuda básicamente son dos jugadores de la américa que no han pagado más dos millones 7.5 millones de dólares la verdad para mí suena como estafa ojalá que la américa pues la verdad si el independiente no quiere dar a alan franco puedes ir por sebastián cáceres que ya lo tenías básicamente amarrado el jugador es un crack está siendo una joya en uruguay acoplaría bien con viñas porque ambos serían uruguayos y tienen mucho talento los dos y tendrías unión con el grupo bueno eso es mi opinión sobre el tema de alan franco ya me puse a analizarlo bien no no me gusta como podrías ver pero la verdad es que sea lo que tenga que ser si el américa ve que es conveniente yo voy a confiar totalmente en ellos siempre lo he hecho no soy como los de ocasión y pasemos a la última noticia que les tengo el día de hoy y es que hace poco les mencioné que escobosa está siendo buscado por el américa el diario universal dice que no sólo quieren a alonso sino también a otro gallo según ellos jordi cortizo sería el regalo navideño para las águilas junto con escobosa esto fue lo que dijeron en twitter departamento de inteligencia deportiva de la américa no ha perdido el tiempo y está cerca de amarrar a sus primeros refuerzos procedentes del querétaro entidad que tomará un nuevo rumbo al ser adquirida por grupo caliente y ya que estoy en este tema por qué los dueños aprueban de la multipropiedad con querétaro que se va a unir al grupo caliente donde ya está como se llama este equipo solos de tijuana porque al américa le decían cosas con televisa por la multipropiedad cuando estaba el necaxa y quién sabe cuántos más equipos porque nadie dice nada del querétaro y del tijuana porque nadie dice nada del pachuca y león que no los dueños o la fmf había dicho que esto se va a erradicar que nadie dice nada de la multipropiedad que son hipócritas no más quieren hablar de la américa porque sabes por qué porque eso es lo que más vende si no puedes hablar de la américa no vas a vender por eso dicen tanto lo de televisa por eso es su único argumento porque porque la américa ha callado muchas bocas deja ardido a medio país lo único que tienen que decir es que televisa te compró campeonatos son hermanitos y que sabe que del necaxa y ganaron la final porque son hermanitos y necaxa se dejó dar la vuelta o sea es lo más estúpido porque no había polémica ese partido sólo lo decían porque necaxa era parte del grupo de televisa y ahorita ya no dice nada porque porque los demás equipos no son relevantes tienen al américa en su mente todos los días en fin de eso no trata el vídeo sólo lo quería decir en el tweet no mencionan nombres pero hay un link donde básicamente confirma que los dos jugadores son jordi y alonso así que sólo queda esperar a ustedes les gustaría estos dos jugadores ambos son mexicanos y tienen mucha calidad por lo mostrado con el querétaro se dice por ahí que marcel ruiz pero esto no la verdad no he escuchado nada no crean todo lo que ven en cualquier red social marcel ruiz quizás si le gusta la américa que si quizás si lo hayan buscado hace poco pero al momento y por lo que tengo entendido no está los planes de la américa ahorita pero bueno de mi parte fue todo el día de hoy no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube los notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y esto es muy importante ya que lo único que tienes que hacer para tener todas las noticias del club américa más confiables y a tus manos aquí lo único que tienes que hacer es picarle al botón rojo de abajo y activar la campanita ese es el más importante pero bueno yo me despido de ustedes el día de hoy quizás mañana bueno no mañana si les voy a tener un vídeo porque les voy a hablar también de lo que pasó el día de hoy ante el morelia porque siempre lo hago y porque a ustedes les gusta cuando hablo después de de los partidos para conversar y dar mi opinión acerca de todo más bien les encanta cuando hablo del arbitraje porque saben que el arbitraje es una basura y nadie se atreve a hablar de la basura que es el arbitraje pero bueno vemos le la el beneficio de la duda porque el partido ante tigres se pitó muy bien pero por ahí hubo una roja que no se marcó y la verdad sigo diciendo que el bar es una basura pero el arbitraje fue bueno a excepción de esa jugada afortunadamente el americano si no se hubieran llevado una maltratada grandísima pero por lo general el el arbitraje fue bueno ante tigres el el arbitraje fluyó muy bien no pararon tantas jugadas no sé por qué estoy hablando del arbitraje pero bueno ya cierro el vídeo nos veo el día de mañana